Hola papás, esperando que se encuentren súper bien y ya volviendo de las vacaciones, espero que con mucha energía, vamos a retomar las tareas de esta semana, que son la formulación de oraciones simples. Esta es la primera actividad y aquí tenemos unos dibujos para el apoyo de nuestros hijos. Nosotros vamos a ir diciendo las oraciones que se pueden formar con estos dibujos. Por ejemplo, le decimos a los niños que repitan lo siguiente. El niño come pan y el niño, su hijo, va a tener que tocar con su dedito cada uno de los dibujos. El niño come pan. Y luego la misma actividad lo vamos a hacer con los otros dibujos. El niño come pollo, el niño come pera, el niño come piña y el niño come huevo. Y así lo vamos a hacer con todos estos dibujos y la idea es que al finalizar la actividad, pinten las caritas según cómo trabajaron y además pinten los dibujos. O al menos los dibujos, uno de ellos que más le guste. Después de esto tenemos la otra actividad de formulación de oraciones que es con el dibujo de la niña. Y tenemos que la niña toma y aquí tenemos distintos objetos y consistencias que toma. Tenemos la niña toma sopa, la niña toma agua, la niña toma helado, la niña toma leche y la niña toma té. La idea es que estas oraciones sus hijos les puedan repetir y después que ellos solitos vayan mostrando los dibujos y vayan creando la oración. Y así lo podemos hacer también con otras actividades. La idea es que nosotros les vamos diciendo oraciones y los chicos vayan repitiendo oraciones cortitas y simples. Espero que no les cause mucha dificultad y recuerden siempre pintar las caritas según cómo trabajaron. Besos grandes. Chau chau.